¿Qué es la planta de Bajo Grande? ¿Qué es la planta de cloaca en la zona, precisamente para los futuros residentes de ese complejo? Precisamente, David Urreta, el concejal, plantea escalonadamente cómo es la deuda que tiene el grupo Ornequia. Todo el inmueble es de ellos, todo el inmueble es de ellos. Ellos debían de hacer una fuerte inversión en cloacas, no han hecho nada. Debían hacer una planta de cloaca en la zona sudeste, no la hicieron, debieron ampliar Bajo Grande, no lo hicieron. Entonces, conclusión, la ciudad no se vio ni enriquecida por un emprendimiento moderno, ni enriquecida por una inversión en cloaca. Lo único que quedó en manos es del privado, es de este batallón 141, que solamente lo va a desarrollar cuando él quiera, como quiera. Mientras tanto, la actualización en dólar va a favor de ellos, porque mientras vos tenés los inmuebles, las actualizaciones se van haciendo en dólares. Y nosotros seguimos sin ver un peso. El incumplimiento del acuerdo urbanístico entre el grupo Ornequian y la municipalidad es objeto de fuertes críticas del concejal opositor David Urreta. En el año 2011 tenía que pagar 96 millones de pesos, no pagó nada. Como no pagó nada, en el año 2017 tenía que pagar 376 millones de pesos, no pagó nada. Como en el año 2018 no había pagado nada, le hacen un plan de pago solamente de 100 millones de pesos en 10 cuotas fijas, sin intereses, y a sola firma, y no cumplió ninguna de las cuotas. Y a su vez, todavía tiene pendiente 296 millones de pesos que ni siquiera está financiado. Conclusión, es como el baile de la escoba. Terminó la música y el limón se lo quedaron ellos y nosotros no tenemos absolutamente nada. En un medio de Córdoba, la Corporación América respondió que quieren negociar con el próximo intendente. Yo nunca vi la falta de respeto de una empresa a un intendente de la ciudad de Córdoba como este. Le está diciendo, no te pagué nunca, el plan de pago que me hiciste sin interés no te lo cumplí, pero no lo más como, voy a hablar con el próximo intendente. Le quiero decir a la empresa que nosotros somos concejal hasta el 10 de diciembre, que este intendente es intendente hasta el 10 de diciembre, y que tiene que rescindir el convenio, porque no cumplió. Y cuando no cumplís, no te corresponden los derechos. Ese inmueble debe volver a la ciudad de Córdoba. Ahora, ¿se debería rescindir el convenio, el acuerdo urbanístico? Se debería rescindir porque la ley marco de los convenios establece que vos tenés dos años para cumplirte todo, de un lado y del otro. Y está claro que en estos dos años, ya pasaron siete, no se cumplió nada, ni de un lado ni del otro. Entonces, en conclusión, hay que rescindir, barajar de nuevo. Muchos nos dicen, bueno, esto puede generar un juicio, esto puede... Mire, yo soy abogado, una denuncia no es sentencia. Entonces yo no tengo ningún problema de defenderme en los estados judiciales cuando tengo la razón.